Tema número 9. Técnicas de pensamiento lateral. Hay algunas herramientas mentales que ayudan a llevar a cabo las directrices sobre el pensamiento lateral planteadas por Lisa Institute. Generar alternativas creativas y novedosas conectando y relacionando ideas y conceptos. Utilizar entradas léxicas y conceptuales aleatorias, es decir, no explícitamente conectadas para abrir nuevas líneas de pensamiento. Cambiar el enfoque para ver el problema desde diferentes ángulos, mejorando la creatividad y la búsqueda de soluciones. Liberarse de los patrones habituales de pensamiento, desafiándolos para obtener mejores resultados y alternativas variadas. Pasar de declaraciones provocativas a ideas útiles y efectivas para resolver el problema ante el que estamos. Seleccionar lo mejor de cada idea o argumento y reagruparlo o cambiar las asociaciones y relaciones entre ellos. Si quieres saber cómo escoger y analizar las fuentes de información, te recomendamos este artículo. Desarrollar ideas y darles forma para que se adapten al problema en cuestión y al mundo real. Normalmente pensar siempre o durante mucho tiempo en la misma dirección puede hacer que nos bloqueemos y que no consigamos encontrar soluciones reales y válidas. Sin embargo, si realizamos el esfuerzo de cambiar de dirección, volviendo al punto de partida y planteando nuevas alternativas u opciones, se puede llegar a soluciones fáciles y realmente aplicables a los problemas. Algunas técnicas concretas que pueden ayudar a desarrollar el pensamiento lateral permitiendo razonamientos flexibles y originales son ideas aleatorias. Disponer de una mente abierta implica no cerrarse a ninguna opción, tomando en consideración cualquier solución posible, aunque de primeras parezca extraña o discordante, ya que es posible que puedan adaptarse después a la situación real y dar soluciones válidas. Utilizar analogías. Se trata de comparar y relacionar ideas que, aparentemente, no tienen nada que ver. Con esto se consigue dejar a un lado los estereotipos y alejarse de los patrones rígidos. Método de inversión. Abordar el problema en sentido inverso, aunque parezca algo contraintuitivo, es decir, dar la vuelta al problema para encontrar caminos en los que no habíamos reparado. Fraccionamiento o división. Si se desmenuza el problema en partes más pequeñas, será más fácil verlo en un sentido más amplio y considerar todas y cada una de las posibles opciones. Esto ayudará a evitar el bloqueo mental. Ejemplo 2. La mudanza del náufrago. Un náufrago necesita trasladar a su isla de residencia algunos restos del naufragio de su barco, que afloraron en la orilla de la isla de enfrente. Allí tiene un zorro, un conejo y un racimo de zanahorias, que en su bote puede llevar a razón de uno por viaje. ¿Cómo puede llevarlo todo a su isla sin que el zorro se coma al conejo ni éste a las zanahorias? Solución. Deberá llevar primero al conejo y dejar al zorro con las zanahorias. Luego, volver y llevarse al zorro que dejará a solas en su isla. Tomará el conejo y llevarlo de vuelta a la de enfrente. Después llevará las zanahorias dejando el conejo solo y depositándolas junto al zorro. Finalmente regresará para hacer un último viaje con el conejo.